Se han dos bienvenidos, muchísimas gracias por su asistencia a esta rueda de prensa donde el gobierno municipal de Elices a través del desarrollo económico darán a conocer los detalles de esta expo de regreso a clase 2015 que en próxima fecha se estará aquí en nuestro municipio de Elices. Agradezco la participación y la presencia de los empresarios de licencias Mario Díaz y Rubén González, muchísimas gracias. Así mismo agradecemos la presencia de la organizadora y empresaria también de igual manera Linda Delgado Rodríguez, muchísimas gracias. Y también nos acompaña esta mañana el licenciado Luis César Lumonares, director de desarrollo económico, a quien le agradecemos de igual manera. Le voy a ceder el micrófono tanto al licenciado Luis César Lumonares, director de desarrollo económico y a la organizadora Linda Delgado Rodríguez para que nos den a detalle este evento. Buenos días. Buenos días, desde luego, primeramente al medio de comunicación, es una empresa que siempre está al pendiente de las actividades que genera nuestra administración, presidida por nuestro alcalde, el contador público, Jaime de Andrés Ríos. Y desde luego, con mucho entusiasmo, apoyando las actividades que en desarrollo económico lo hacemos con mucho gusto, lo hacemos por vocación y por instituciones de nuestro alcalde. Agradezco a los compañeros funcionarios que nos acompañan también, así como a los organizadores de esta expo de su aclases. Es decirle a Linda Delgado que siempre, con el entusiasmo que tiene, nos contagia y nos obliga, desde luego, que nos damos con mucho gusto en apoyar este tipo de actividades que vienen a generar no solamente los ingresos para los empresarios, que es nuestra vocación, sino también a contemplar con precios, servicios y productos más económicos y más cercanos que pueden competir con el resto del Estado. El giro que ustedes vi en Dolina. Así también mando un saludo a Mario de parte de nuestro alcalde, días conocido de siempre, un empresario de mucho tiempo, conocemos desde luego su origen, muy honesto hasta hoy, ser un gran empresario digno de los pensadores de desierto. Igualmente, Rubén, pues conocí tú también de mucho tiempo, de que tú, no solamente a ti, sino de toda tu familia. Y decirles que, para el desarrollo económico, el apoyar a este tipo de eventos es prioritario porque siempre nuestro alcalde ha dado instrucciones y ha sido sensible hacia la empresa pequeña, hacia la mediana empresa y sobre todo la empresa local. Aquí es donde se quedan los esfuerzos, donde se hacen, se llegan a cada uno de los rincones también, aquí se cae la economía. Y viene generado que, de manera modesta, dentro del sector micro, mediano, empresa, son la base de la generación de empleo. Es decir que, recordando datos rápidamente, que el 90% de la vida económica, o bien del número de empresas, es de pequeños y medianos empresas. Igual que, pues, somos los que aportamos gran parte del ingreso, del producto y la producción, no solamente local y estatal, sino nacional. Esto nos hace, pues, ver los sectores que, de repente, a veces se critican que por qué solamente a lo pequeño empresario, bueno, por qué la filosofía y la base. Esta administración, desde la creación del Centro de Pequeños Negocios, desde el apoyo financiero, capacitación, mercadológico, ha hecho el esfuerzo por el Conducto de Desarrollo Económico, decirles que tenemos ese compromiso, que nos apoyaremos siempre en este tipo de inquietudes, este tipo de actividades, y que sabemos que este 7, 8, 9 de este próximo, de este mes actual, el próximo fin de semana, tendremos la Expo Regreso a Clases. Por eso, la bienvenida a los empresarios, los representantes de la empresa, que hoy nos acompañan con los diferentes giros, que es papelería, desde luego, que es zapato y tenis escolar, mochilas, uniformes, y desde luego, pues, lo que es, todo lo que es, el regreso a clase. Bienvenidos, y pues, se va a dar tres consistencias en todos los medios. Buenos días, soy Lina Delgado, coordinadora del evento, hace 5 años estoy organizando este evento, nos ha ido, pues, económicamente muy bien a todos los comerciantes de aquí de la ciudad, todos ellos son comerciantes locales, con mucho entusiasmo, con muchas ganas, estamos en este evento. Hoy, este año, se realiza en el gimnasio municipal, con la finalidad de que todo el mundo pueda acudir, ya que es un lugar que está en el centro. Estamos ofreciendo muy buenos precios, todo escolar, como madres de familia, tenemos hijos estudiantes, y es un gasto muy fuerte, en esta época, hay que comprar uniformes, zapatos, mochilas, para colegiaturas, en fin, entonces, esta es muy buena oportunidad para comprar en el gimnasio municipal, todo lo relacionado con los estudiantes, desde primaria, kinder, hasta universidad, tenemos los mejores uniformes, los mejores mochilas, a muy buen precio, y, pues, también nos invitamos a todo el público en general, a que asistan este fin de semana, que es viernes, sábado y domingo, en el gimnasio municipal, y muchas gracias. ¿Alguna pregunta por parte de los...? ¿A partir de aquí estará dándose el servicio en este lugar? Tenemos horario corrido de nueve de la mañana a nueve de la noche. ¿Cuántos negocios estarán representados? Están aproximadamente, somos quince participantes, le voy a mencionar el nombre de ellos, que viene siendo Grupo Papeleranga, Deportes Gutiérrez, Bolsas y Regalos, Miranda Novedades, Papelería Humbre, Uniformes Delicias, Electrónica Alexander, Eurosport, Uniformes Oscar, y como patrocinadores, también tenemos a la Caja Popular Mexicana, Ajidocha, Acanacintra, y también tenemos una escuela, que es Escuela de Matemáticas y Pus. Comentan ustedes que son buenos precios, pero, por ejemplo, algún descuento que vayan a estar manejando. Sí, tenemos del cinco al veinte por ciento de descuento en los diferentes stands que vamos a estar ahí participando. ¿Se tiene cuánto más o menos es lo que se pueda recabar en estos tres días? Bueno, basándonos en cantidades anteriores, el año pasado se recabó cerca de entre 500 y 600 mil pesos entre todos los participantes. ¿Esa sería la meta, por así decirlo? Pues, esperemos que sea más, sin superarla el año pasado. Bien, si hay alguna otra pregunta, o algún comentario, este por parte de Inés. Sí, buenos días, mi nombre es Mario Díaz, de nuevo representando Bolsas y Regalos. Como decía mi compañera Linda, esperemos que nos ayude a difundir este evento, ya que es el quinto año consecutivo que lo organizamos, y pues, más que nada, para beneficio de la comunidad, en cuanto a precios y en cuanto a productos, como comentábamos, somos puros comerciantes locales, salimos beneficiados todos, en cuanto a precios y servicios que nosotros ofrecemos. Invitar también a la gente, a los demás empresarios que se unan, también a este evento, todavía hay espacios, a no ser si alguien se quiere unir, ver la oportunidad de ofrecer algún servicio o producto ahí. No necesariamente puede ser escolar, también tenemos, tenemos otro tipo de comerciantes ahí, de tener electrónica, servicios como la Caja Popular, y los invitamos a todos este fin de semana, que nos acompañen ahí en el Fuenas Municipal. ¿Y caso que algún otro comerciante quiera unirse a esta, ahí es como a donde pueden acudirse? Puede ahí acudir a bolsas y reales, o al grupo Papelerama, o Desarrollo Económico, también ahí le dan información, y con mucho gusto, todavía hay espacios, o podemos hacer ahí espacios para, si gustan participar. Quiero darle las gracias al señor Contador Beltrán del Río, por el apoyo que nos ha estado dando año, pues el año pasado, y hoy muy apreciable su apoyo, al señor licenciado Julio César Ríos, también por apoyarnos, siempre dispuesto a todos los que necesitemos en este evento, y pues muchas gracias. ¿Bien?